Hola, yo soy Isabel y en esta ocasión quiero compartir contigo este par de flamingos enamorados Así que si te ha gustado, prepárate con un lápiz y una hoja de 350 gramos para comenzar a hacer esta bonita acuarela Haremos un pequeño círculo en la parte de arriba y de ahí sacaremos dos líneas con forma curva de S Enseguida haremos una línea recta y luego una línea curva que formará una especie de letra D acostada Y en esta parte sacaremos unos cuantos trazos que darán la forma de las plumitas de la cola del flamingo Para las patas haré una línea recta y la pequeña curva que verás será la rodilla y luego continúa hacia el otro lado Para la otra pata haré un trazo en otra dirección, observa Hacemos el pico un poco curveado y chato Y unos cuantos trazos chiquitos para indicar donde va a ir el ojito Vamos a necesitar tres pinceles de diferente tamaño, de preferencia redondos Porque esos son los ideales para la cabarela El primero, el más grande, es el mejor ejemplo de ello Ya que en ellos, al tener una forma redonda y con muchos, muchos cabellos Lo que sucede es que en la parte de abajo se deposita el agua Y a la hora de que vas deslizando el pincel, el agua va bajando lentamente Y permite que sea mucho mejor el trabajo que con uno plano Acuarelas, no importa si son de tubo, si son de pastita o líquidas Las que tú tengas, esas están perfecto Voy a empezar utilizando este bonito color rosa fuchsia o magenta Solo que si es magenta, dilúyelo un poco más de lo que lo harías con el rosa Vamos a colocar una primer capa de este color Bastante diluido y que no esté muy húmeda Este pincel que ves aquí me gusta mucho porque puedo usar el grueso para ciertos trazos Y conforme lo voy inclinando voy usando las diferentes áreas del mismo pincel Incluso voy a detallar en lo que es la colita y ciertas líneas muy delicadas Con este pincel que aunque es muy grueso, si lo hago con la precisión correcta lo voy a lograr muy bien Cambié de pincel y ahora aprovechando que está húmedo Voy a hacer algunos efectos con el color magenta un poco más fuerte Esto se llama mojado sobre mojado, cabe destacar Colocaré un poco de amarillo para complementar y encimándolo un poco sobre el magenta que aún no está húmedo Me dará unos pequeños destellos de naranja Colocaré ahora más naranja en ciertas áreas para darle más volumen Y ahora con el pincel más pequeñito voy a delinear en lo que son las patas, la cola, el cuello, el pico Con algo de violeta para darle definición a las líneas Una vez que se ha sacado esta capa dejamos que seque y retocamos con un poco de rosa fuchsia Violeta, anaranjado, amarillo, donde sintamos que haga falta ¡Y listo! ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado final, espero que te haya gustado mucho mucho Y si es así no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos, darle me gusta Y comentarme aquí abajo si te ha gustado o qué es lo que te gustaría ver en un siguiente video Recuerda, yo soy Isabel y tú y yo nos vemos todos los miércoles con un nuevo video ¡Hasta pronto! ¡Bye!